Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Stardew, vale, y vamos a continuar, seguimos en el directo, así que vamos a continuar exactamente por donde viene Oh, maneja ya en si lo he hecho, pues vamos a limpiar todo esto, pero ya, porque en teoría ahora deberíamos poder recogerlo Bah, grande, es que si no, antes como que lo desperdician, ¿no? y no me hace ninguna gracia Ahora puedo limpiar un poco más la zona, hombre, es que si no, esto es una agonía Además, viene bien que se esparza y eso, pero es que llega un momento en que ya, yo creo que ya está bien Entre los árboles, lo que no hemos quitado y todo eso, a mí no me está agobiendo Y por ahora no voy a quitar mucho más, eh, voy a quitar solo hasta aquí Me he pasado, pero bueno Vale, vamos a quitar todo, hasta ahí Vale Vale Ahí está Vale, ahora sí estaría más o menos, ¿no? Despejar un poco más la zona, además si queremos ampliar los cultivos, pues podemos llegar hasta aquí Eso tampoco estaría más No te avisa de nadie muy poquito, eso es porque la plataforma últimamente va como va A veces tienen problemas Por eso, yo a la vez publico en Twitter Y dentro de poco me voy a hacer también publicación en Instagram Así que cuando me lo termine de preparar, haré también publicaciones simultáneas en Instagram Entonces avisaré Instagram, avisaré en Twitter Yo que sé, para que me tengáis un poco más controlado Ahora me dirán Ceroisa Pues tampoco tengo Instagram Y entonces pues ya lo hemos jodido Pues ya no sé por dónde avisarte Aparte de por YouTube ¿Eh? Que yo no tengo ni Twitter ni Instagram Pues entonces no tampoco lo tienes Pues ya está Vale Vale, no consideraría del todo Twitter como red social Es más bien un vertedero de mierda Es lo mismo Nacho, así no hay manera de avisarte mujer ¿Eh? ¿Para mí para nada? Sí Vale, lo que decía Vamos a hacer la mejor el upgrade del pico Vale, vamos a hacer ya el upgrade del pico Que yo creo que ya toca Y vamos a ir quemando el cobre Vamos a hacer tiempo hasta que abra este hombre Que tampoco queda tanto, ¿eh? Ojo A ver qué me dices por aquí Y el fondo, defiende hasta el fondo de la mina Que creo que esa misión además no te da nada Te da lo que consigues al llegar al fondo y ya está Ay, debería regar, coño Estoy empanado Estoy empanadísimo Vamos a regar Que con esto ya se me va a ir mediodía Estoy aquí como si no hubiese prisa por nada Pues espérate Estoy hablando de todo un poco Voy a regar y voy a ir a mejorar el pico directamente Porque si no este hombre me cierra Porque abre a las 10 y cierra a las 4 O sea, es que tampoco... Estas 6 horitas de trabajo, hombre No es lo mismo 6 horitas picando piedra Que 6 horitas, yo que sé Atendiendo en una tienda Trabajo un poquito más sacrificado No, no, no También podría llevarme las geodas Porque además Si proceso primero... Bueno, es que tengo muy poquitas Ahora que me acuerdo Tampoco tengo muchas Creo, vamos a mirar ahora de todas maneras Pero creo que no tenía muchas geodas Vale Ahí Bueno, pues eso os lo he dicho En unos días Empezarán a llegar las primeras piezas Del PC Y nada Pues iremos bien, ¿no? La idea es hacer un día un directo montando Por lo menos lo básico Luego el tema de la refrigeración líquida Ya me han dicho Que me lo tome mejor con calma Que lleva trabajo Así que que no me vayan sin intentar montarla rápido Que puede ser que la cague Y me lleve un disgusto Así que eso La parte de la refrigeración líquida La haremos con mucha calma Así que... Pero bueno Por lo menos lo que es la parte de ir poniendo De que veáis la caja De que veáis viendo cómo es Es como tal Puede estar bien Ya para empezar a ver La nueva caja va a ser como el doble De la que tengo Esa es flipar Si alguno habéis visto ya mi caja Cuando veáis la nueva Que es que yo creo que es el doble De tamaño Por lo menos de ancha De ancha ya es el doble Creo Si no me pones las cuentas Es el doble De alta Es más o menos igual Pero de ancha es como el doble La burrada Creo que lo comentaba en algún directo Pero es simplemente por el hecho del problema que tuve Con... Que es una tontería Pero bueno A mí me... A mí me toca las narices Que esté así de esa manera Y no está Joder tío Que son ya la una Por favor Que ya la una Voy a darle esto a este hombre Porque si no No me va a dar tiempo ni ir a la mina No, no, no Si le voy a dejar el pico No me va a ir a la mina Era el portaco La azada La azada que la tenemos muerta del asco Podría haberla hecho ya De oro De oro Por tiempo la podría haber hecho de oro Por dinero y recursos no Pero por tiempo La podría haber subido ya ahora Pues la usamos una vez a las mil La usamos una vez Cada vez que entra en la estación O sea que Podemos hacer primero el pico Y luego subir la Y luego gradear la azada Por ejemplo La regadera ya os digo que Prácticamente hasta que no llegue el infierno No vamos a ser capaces Básicamente porque no hay nada que cultivar Pero si no tampoco Vale Yo creo que me meto al museo Porque soy imbécil Seguramente Hola que tal Clint A ver Mejorar herramienta Mejorame El pico El cubo de basura también lo podemos subir Si te voy a mejorar la regadera Una leche Con que riego Con que riego Pico al cobre Vámonos Tírale primo A ver Le podíamos comprar oro y hierro a Clint Pero se lo voy a comprar Al quien yo te diga Lo vende carísimo Luego te lo compra A dos pesetas O sea que No te lo compra ni a euro Te lo compra a pesetas En miseria En la calderilla que le queda ahí Por el bolsillo Dice toma esto Y te lo tira ya la cara A ver A ver pues voy a seguir fundiendo el cobre Y yo creo que nos vamos a sobar Directamente Vamos a hacer mucho más De todas maneras Mañana tenemos cultivo de Madre mía el gato pegando por el gote Mañana tendremos el cultivo de De arandonos otra vez Venderemos Y le pediré a Robin Seguramente que me haga el siguiente upgrade Que monte aquí por ejemplo Lo de los pollos Para empezar Lo de los pollastres Y así ya Que los pollos vayan comiendo de aquí fuera Y ya está Y se apaña Como va esto Como va esto Por cierto Cuanto hemos conseguido recoger 67 Con este trozo de aquí de nada 67 Perfecto Es una cosa Que divertido Ver como se va fundiendo el cobre Es una cosa Un trabajo intenso Hay que saber apreciar Dale click Es una cosa Que se puede poner muy intensa Bueno y Eloisa Que tal los reyes Yo que sé ¿Por qué? Porque si Pues nada Yo tengo gatos Y no hacen ese ruido Así que yo no lo entiendo Que está en su casa Sabiéndote a ti Que ya te has contestado No ¿Qué tal los reyes? No me estoy refiriendo A lo que está haciendo ahora Me estoy refiriendo A qué tal los reyes Vale Vale No me voy a pegarte Así Así cuando te llegas Ya ni te acuerdas De lo que habías pedido Y dices Ay qué ilusión Esto lo quería yo Por ejemplo O esto ¿Cómo es esto? Al express también Que pides y tarda en un cojón Y medio en llegar Pues para cuando te llegas Ay qué ilusión ¿Qué será? ¿Qué será? Porque ya no te acuerdas Eso también está bien Vamos a jugar Cambiamos de día Y tenemos ya la cosecha Y ya con la No No Fíjate tú No Vamos a pedirle ya Ah no son las seis No le vamos a pedir nada a Robin Pues ya habrá cerrado Porque ya Tiene un horario Y además hoy es miércoles Creo que hoy ni abre No Hoy no abre Pierre ¿Qué día era el de El que se ponían a hacer ejercicio? Que no podías hablar con Robin ¿Era el martes? ¿O es el jueves? Bueno Cosecha Por the win Ya no Ya no Ya no Tiene velocidad Cosecha 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 Pues lo mismo que tú Cosecha Perfecto Escucha Es un mal día Si te pegas el día jugando Es un día conmigo Yo tengo más miedo Por si me llaman La verdad Como estoy de retén Me pueden llamar en cualquier momento Y tengo miedo De que de repente Empieza a sonar ese cabrón Que tengo aquí a mi izquierda Y digo Para que me intentes Estoy como De guardia Y eso Es una mierda 283 Ahora que ya lo he tirado de ahí Necesitaba algo No sé Da igual Ya lo he tirado No te vas a pedir de nada A ver Eh Regadera en mano Esto fuera Y ahora regalo Mi mujer por ejemplo Pide mucho una aplicación Que es de esta De que Que viene Vete a tu saber dónde China mayormente Yo creo Es Bueno Porque para cuando le llegan Digo Toma esto Si yo le tengo el paquete Y ya está O sea Yo igual si que lo he mirado antes Y dice ¿Qué es? Digo No sé ¿Y tú con las que has pedido? Pues no me acuerdo Pues ya está Sorpresa Cha chao En la cámara No se ve No tiene tanta precisión En la cámara Como para ver Que se me ha despeinado Un poco la pega Ya ves tú Ah Ah Cierta Por favor Yo me lo he regado todo Vamos A ver Claro A ver Si no estuviéramos En la situación que está Pues seguramente Sería de otra manera Pero Como estamos Como estamos Oiga Por desgracia Es lo que hay Vale Bien Acabo de regar El espanta Pájaro A ver Si crece Se me hace más grande Imagina Es una espanta Pájaro Es el doble De grande Fuck Por eso te digo En las aplicaciones Que te están De las cosas En llegar Así se te olvida Lo que es Así para cuando te llega Dices ¿Qué coño había pedido yo? Ah Era esto Uy que bien Que ilusión Yo no pido Yo Escucha Yo lo que he comentado Hace un momento Que me he pedido Ya algunas de las piezas Que he comprado Alguna de las piezas Del ordenador No las he pedido Yendo a una tienda O sea Se he pedido Entre otras cosas Porque las tiendas Que distribuyen Y venden Esos materiales Una está en Castellón Y la otra En Murcia Pero no sé exactamente En dónde Así que Como para acercarte Está la cosa Y Castellón todavía Me pilla medio cerca Pero Murcia me pilla Un poco más De una toma Por culo Mira que yo soy de país Vale pues ya está Todo regado Vale pues vamos a hacer La misma Vamos a ir al Ah no Si no tenemos pico ¡Ja! Pues nada Espérate vamos a saludar Gato ¡Hola gato! Vale no Lo que tenemos que hacer Era hablar con Robin A ver si nos puede Construir aquí El este De los pollos Vale pues Supongo me tendré Que llevar toda la madera Y toda la piedra Que tengo Que tampoco es mucha Porque me va a faltar Madera la voy a tener Que comprar seguro Vamos Aunque bueno Podemos Podemos sacar Una poca de madera Igual nosotros Antes de ir a verla Y también Debería pillar Tres tocones Para quitarme Lo del tema De Del bundle De La construcción De la La cena Creo que es Me parece que tengo Tres tocones Uno Lo estoy viendo Allá arriba A la izquierda Que creo que más o menos Puedo acceder a él Vale Perfecto Eh ¿Se puede ajustar Aquí los volúmenes? A ver si los puedo ajustar Ingame Si Está un pelín alta Vamos a bajarlo A la mitad Vamos a bajarlo Esto un poco Vamos a bajar La inclusión De ambiente Y vamos a Bajar las pisadas ¿Vale? A ver ahora que tal Le decía yo Digo a mi me parece Que se está escuchando Muy fuerte Y efectivamente Se está escuchando fuerte Pues muchas gracias Por decirme Que no se caiga el agua Gracias Vale Aquí tres tocones Guapísimos Vale Faltan Seis O A ver si Nos recogemos todos Y nos lo quitamos De encima Y ya está Se me da la estamina Para tanto ¿Me dará para hacer Estos dos también? Son las once Son las doce Ahí Uy Ha ido justito Mira ahora que empieza La música otra vez Dime ahora que tal Parece que la se escucha mejor Que no se escucha tan fuerte ¿No? ¿Qué tal? Me cago en la robin Esa hoy ¿No? El día que iban a hacer sus mierdas Muy bien ahora Me alegro Perfecto Justo lo que queríamos Es justo lo que queríamos Pues nada Nos esperaremos Al viernes Que desproporito No Espérate Ah no Es el de manualidades Cojón El de manualidades Me hacía el puente ¿No? Si no recuerdo mal Vale Perfecto Otro lote completado Uy El horno de carbón Perfecto Y aquí podemos sacar madera Vale Pues de aquí me quedan Buah Me quedan demasiadas cosas todavía A ver Puedo sacar estos tres Si hago una resinera De estas O de las setas Saco tres Y esto en cuanto podamos ir al desierto Podemos pillarlo Así que no me preocupa Tanto Y la colmenilla No Su día libre Si por desgracia Siempre igual macho Uh Recolección otoñal Vale Solo me falta la recolección otoñal La recolección invernal Y esto Esto lo podemos hacer Esto se puede hacer Pero bueno Ponemos una resinera de cada En cada uno de los árboles Y sacamos todo Estoy sin esta Iba a decir Digo Me voy a poner a talar Si claro Que yo quisiera Digo Me talo estos árboles de aquí Ya Una o dos veces Me los voy a talar ¿Eh? Miércoles Siempre es De miércoles a miércoles Rocío Rocío No es mi primer reten ¿Cómo que es? Por favor No me seas así Vale Vamos a dormir Toma ¿Qué coño ha pasado? A ver Agricultura Nivel Vale Perfecto ¿Y qué es lo otro Que se ha oído? ¿Esto ha sido un logro? Igual dinero Puede ser que haya sido Un logro de dinero Monocultivo y vaquero En cuanto a mi El tópico de cobre está listo Perfecto Madre mía Hoy es un día maravilloso Vale Tenemos los giraflowers Lo cual es bien Tenemos pasta Lo cual es mejor Vale Plantado Mira Vean las semillas justas Oye Oye Tú ni tan mal Vale Eso se queda ahí Eh Los girasoles Los girasoles son para jales La verdad Vamos a llevarle Vamos a llevarle girasoles Vamos a llevarle un girasol Un girasol ¿Puedo hacerle? ¿Cuántos regalos por semana eran? Estos eran por ¿Eh? ¿Y esto? ¿Cumpleaños Robbie? ¿Por qué me pone la primera Robbie? Ah Porque me llevo mejor con ella Mira Jales Regalón más querido Girasoles No ha regalado nada de este tipo Productos animales Objetos artesanales Objetos cocinados Flores y otros objetos For Forrajead No sé qué coño pone Pues me lo tapa Medientes Metales, minerales y gemas Otros Catorce cumpleaños Sin estado Sin pareja Vale Y esto del texto Esto no sé lo que es Eso es nuevo para mí No tengo ni idea Alba Vale Pues es día de lluvia Así que mira Me ahorro tener que regalar otra vez ¿Por qué coño me vengo para acá Si todavía no puedo ver la gele? Me voy a coger Me voy a dejar las cosas No me voy a dejar Esto y esto Y el hacha también Bueno el hacha Podríamos hacer lo que he dicho antes De ponerme a atalar un poco Y limpiar Porque al fin y al cabo Quiero limpiar igualmente Así que No sería ningún problema Vamos a limpiar un poco todo esto Pillamos un extra de De madera Así le tenemos que comprar Menos madera A A nuestra amiga Y ahora iremos a recoger el pico Pues si no tampoco Vamos a poder hacer mucho Tampoco me voy a meter hoy en la mina ¿Vale? O sea que Bueno A ver Si hubiera tenido el pico Si hubiera tenido el pico Igual sí que me metía Pero No creo El hacha Me gustaría subirlo ya Y de hecho Pero es una agonía esto Bellotas Peñas Vale Con una semilla de cada Vale Bueno un par Bueno Estaba pensando igual Hacerlo aquí abajo En vez de ahí arriba O sea no lo de los pollos Porque lo de los pollos Si lo quiero hacer ahí arriba Pero Quiero hacer una cosa Con el tema de estos árboles Para poder tener las Resineras cerca ¿Viste? La de La de playa ¿What? No he entendido la pregunta ¿Me la pueden repetir? Es que no sé que te refieres a mí ¿Viste la de playa? ¿Viste la de playa? No entiendo la pregunta En serio me he quedado sin fuerza Del juego A ver Eloisa Tú sabes lo que quieres decir Pero yo con Tres palabras no me entero O sea Intenta ser un poco más explícita Por favor Porque no me No me estoy enterando Sí Hay veces dice Que soy un poco corto O sea Ojalá Si solo fuera a veces Ostras Pues por el agotamiento Aunque ahora mismo Recupere la estamina No me voy a poder mover más rápido Para ir a ver a Robin Aquí va a ser una agonía Y como me falté algo Y tenga que volver Va a ser una agonía más gordo Creo que tengo suficiente Así que vamos a ir Del juego ¿Qué juego? ¿Qué playa? ¿A qué te refieres? ¿Eh? ¿Qué bebé? ¿Pero qué tiene que ver El de Fetlanding? Ahora claro Si que Puede ser tanta Puede referirse a esto Puede referirse a Fetlanding Puede referirse a tantas cosas Que ahora mismo me pilla Es como tú Que cojo me sales por la tangente Porque tú estás pensando en algo Pero yo no tengo por qué estar en tu cabeza Ni saber a qué coño te refieres ¿Qué miras de imaginación? ¿Quieres que me entere? Cuéntame las cosas Perdón de Stardew Valley Vale ¿Viste la playa de Stardew Valley? La del juego He ido a la primera parte de la playa La otra todavía no he construido el puente Para pasar al otro lado Lo que sí que no hemos ido Es todavía a la zona de las islas Eso es otra historia Eso todavía falta Para poder ir a las islas de Las islas volcánicas ¿Necesitas que te construya algo? Sí Un andador Por favor A ver Esto Mira Lo vamos a poner Por ahora Va a estar Aquí Sí Aquí se va a quedar Ahí va a estar Le iba a poner un punto Para abajo Pero ahí está Empezaré a trabajar En tu correr mañana Vale Pues yo ya Si eso Yo quedaré Mañana a mi casa Esas cosas Que vamos andando Literal Es una agonía Todo porque no me fija en la stamina No me da cuenta De cuando ponía Estás empezando a cansar Y pasa No sé si he contestado A tu pregunta Ah La granja nueva de la playa No No la he visto Como es De todas maneras Podemos iniciar un día Una partida Nueva Sin más O sea Sin guardarlo Ni nada Y ver como es Pero que es una cosa Que no me El hecho de que no puedas Poner spring De todas maneras Ni el bosque Ni los ríos Estas que volverán Como islitas Ni ninguna Al final es mejor Que la estándar O sea Si quieres hacer cultivo Ganar dinero Y toda la hostia O sea La mejor es la estándar Las otras Pues si son curiosas Son tal Igual si te has pasado Ya todas las Todos los otros Pues puede ser curioso Hacer una partida En la de la playa Pero es que realmente La única que es productiva De verdad es esta Y con la que mejor Es cultivo vas a poner Y con la que más Vas a poder automatizar Siempre es la estándar Entonces Yo que sé Yo una partida Creo que la hicimos Yo la estoy jugando Yo la estoy jugando Pues Cuéntame tú que tal Porque por lo que tengo entendido Sprinkler La arena no puedes poner Si tienes mucha arena Te habrás jodido Sin darte cuenta No quiero yo Decir nada Tomato es Estoy recogiendo datos Sobre la correlación Entre la alcalinidad Del suelo Y los niveles de fructosa De los cultivos En resumen Necesito un melón fresco De tu granja Te estaría muy agradecido Si me trajeras Un Dimitri Alright then Bueno Otro de estos Maíz Maíz puedo entregarlo Si tal cual Al final no le llevé En la girasola jale Pobrecita Debe estar esperando Vale Vamos a dejar esto Pillamos esto El Vamos a regar Un poco más Le llevaremos en Girasola jale Y Pues no lo puede hacer Nada más Yo hice Creo que la temporada Anterior Creo que hice La de La del bosque Y luego Una anterior Hice la de la zona De pelea Que te aparecen por aquí Por la noche Pero es que te aparecen Tan de noche Que lo único que vale Es para que si te pillan Así a última hora Y vienes de la mina Y vienes jodido Lo único que vale Es para que te revienten O sea es una tontería Pero tampoco que te salgan Así muchos enemigos Que digas Puedo estar aquí Farmeando combate En vez de irme a la mina Es que tampoco te vale Para ello O sea Es más para darte por saco Que otra cosa Entonces No sé Nunca No me termina De llamar la atención La verdad Considero que la granja estándar Es la mejor Para esto No sé Igual me equivoco O si ya estás Hasta los huevos De haber iniciado 70 partidas En esta Pero igual Estás hasta la nariz Me quedé sin agua ¿Está bien o qué? ¿Qué tal? Ya que tú Sí que lo has iniciado Dime Cuéntame Ilumíname tú a mí Instruyeme Hay un buen trozo Para plantar Y se puede poner Hombre Pues no está mal Tampoco Puedes pescar ahí O sea Se pesca Peces de mar Allí Igual ahí es donde Puede estar la gracia De no tener que salir Tu isla Para irte al mar A pescar Lo que tiene que ser curioso Es ver el mapa Como es Al tener ahí playa Y de repente ¿Qué coño acaba de pasar? Acabo de modificar El medio mapa De esta No llego Tengo que comerme algo ¿En serio? ¿Puedo comerme algo? Para recuperar un poquito De stamina Las galletas de mamá ¿Puedo comerme la carne de insecto? A las malas malas Tengo un montón de esto ¿Puedo comerme algo? Cómete una alga verde Cómete otra Creo que le haya mucho que regar Pero yo no sé Vamos a tener que dormir Prácticamente Conforme termine de regar Y List ¿El agua harta o quedar bien? Tres O quedar bien ¿Qué? Vale Todo esto Lo acabamos de pagar ¿Vale? Y nos vamos a dormir. ¿Qué pasa? Estudio de cultivo. Que si, Demetro. Que si. Tienes que estar ahí avisándome de ahora. ¡Cadrón mía! Hay ciertas cosas del juego que se hacen un poco pesadas. Como por ejemplo eso que te estáis avisando siete veces de... ¡Eh! ¡Que quiero esto! Mira lo que estoy mirando como trabaja la otra como diciendo... Esta que hace aquí dándome golpes en mitad. Con lo guapís momento que estaba yo. Ahora tengo que dar un poco más de vuelta para ir a donde está el gato. Ya me lo he puesto un poquito más. ¡Gato! ¡Gato! ¡Gato muerto! Me agulla, pero está muerto. Está muerto por dentro. ¡Sí! Lo sé, pero es que todavía no tengo hierro. No tengo hierro. Esto es un infierno. Es una mierda. No tengo hierro todavía. Lo que tengo que hacer es recoger el pico. Han pasado dos días y todavía no lo he recogido. ¿Qué os parece? ¡Está pasando un tren! ¡Ojo! Vamos a ir a ver el tren. No me da tiempo, ¿verdad? He ido por el camino largo. No me va a dar tiempo. Igual es uno de estos que sueltan cobre y hierro y oro y tal. Puede estar bien. No me da tiempo a ver el trenecito. O igual es uno normal y ya está. Y no vale para nada. No me acuerdo nunca cuando pasan los trenes. ¿Esto iba aquí? Cultivo de calidad, no. Cultivo de otoño. Ah, no, claro. Porque este es de otoño. Este lo considera de otoño. Ah, para la de la playa. Pero es que hay muchos tocones ahí, en medio. ¿En ese? ¿Salen muchos troncos grandes o qué? No, de todas maneras, yo aquí también me debería mejorar el hachazo lo antes posible. Buah, media hora ha pasado ya el tren, pero se ha ido a su casa y se ha acostado ya el tren y todo. A ver si pillo siquiera el último vagón pasando. Nah, se ha ido ya a tomar el viento. He tardado demasiado en subir. Demasiado he tardado. Que vale. Bueno, pues nada, es lo que es. Voy a recoger el pico. Hostia, pues que putada. O sea, si encima tienes que ir así... A ver, supongo que las distintas... Es ponértelo un poco más difícil, la verdad. O sea, que puede tener su aquel. Si la estándar es la mejor para plantar, para conseguir dinero, para hacer cosas y tal. Puede ser que solamente el hecho de ponerte las otras sea simplemente para complicarte un poco las cosas. Porque tampoco tiene nada malo, tiene su aquel. Puede ser una manera de que ya que el juego no tiene un modo difícil ni tiene un modo de dificultad como tal, sí que lo puedes tener en como sean tus granjas. Puede ser que ahí radique la dificultad del juego. Yo me lo apetece. Está tranquilo. Dame mi pico. Hijo de Walker. Pico de cobre. Pico de cobre. Venga, alcalde. Vámonos. Te sigo. Ah, pues no. Te adelanto. Y ahora este vende bonos y helados. Vale, pues eso. Vámonos a casa. Dormimos. Cambiamos de día. Día 21. El día 22 volvemos a tener producción de... De arándanos. Con el gt por ahí. Se mete en el arbusto. Podría que lo agitaras y volviera a salir con el gt de ahí. ¿Dónde coño? Se fuera para otro lado. Pero ya como que desapareciera o algo así. No sé. Pues vamos a dormir. Uy, qué sueño. En principio tengo... En la principal tengo 11 años y los logro menos... Y los logro menos los... Incluso el secreto lo tienes también. El logro secreto. Porque ese es una puñetera agonía. Sacarlo. Vale. Regadera. Y empenemos ahora acá. Y a mí me gustaría sacarme todos los logros. Incluso... Bueno, el secreto igual no. Ya veremos si me saco el secreto. Es un coñazo. O sea, no creo que me saque el secreto. No me veo yo capacitado para sacarme el logro secreto. Vale, normal. Es que... Es que menudo logrito, ¿sabes? Para pegarse un tiro. Y es falso. Voy a intentar si quieres sacármelo. Sí que me quiero sacar todos los logros del juego. De hecho, la anterior temporada... Temporada. La anterior vez que empecé Star Wars. Y la idea era sacarme todo el juego. Pero al final no sé qué pasó. Que lo dejé de jugar. No me acuerdo si es que salió algo que me entretuvo un poco mal. O fue cuando lo del confinamiento que subí en lo del... Lo del Animal Crossing y... No sé. Me acuerdo. Pero hubo un momento... Hubo momentos que lo dejé y no me acuerdo por qué. No sé si fue porque se me hizo sedicioso. Creo que fue por el... Por el entorno que cogí. Por el mapa que cogí. Se me hizo un poco más tedioso. Y dije, mira... No es mi primera vez. No voy a sufrir. O algo así. Y me lo... Y me lo... Y me lo dejé. Que podría haber empezado perfectamente otra partida. Directamente. Habría empezado que no llevaba tanto con mucho avanzado. Bueno, llevaba... Está en el segundo año ya. Ya. Finalizando. Si no lo había finalizado ya. Y no te digo con quien vivo. Aquí claro. No es libre de vivir con quien quieras. ¿Pero quieres regar donde yo te digo? Me da donde salen los huevos. Claro. ¿Cómo no me voy a quedar sin agua si te rega donde quiero? Vale. Pues lo vamos a dejar lleno. Vamos a saludar al gatete. Que ahora mismo no se por donde anda. Pero igual está por aquí. Ahí arriba está. Hola gato. Toma Guta. Eh... Y me voy a ir a... Y me voy a ir a... 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 A la casa no. Porque como me meto en la casa. Voy a pillar el... La espada. Vamos a pillar la espadica esta tan guapa que tenemos aquí. Y vamos a vender el chile. Después tenemos muchos más. Y nos vamos. Y nos vamos al spa y luego del spa la mina. Vale. Para poder recuperar algo de esta mina. Que por cierto. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Aquí no habrán dejado ninguna de las... Uuuu. Esto me interesa. Una granada. Una granada para el... Para el bundle del... Para el bundle del... Para el bundle del... Hechicero. Eso es muy buena mierda. Si, pero la de las cuatro esquinas. Esa se supone que es para jugar en... Multijugador. Creo yo. Vamos, ¿no? Es para que cogieramos entre... Yo que se. Eh... Yo y... Tres de vosotros del canal. Y que nos pusiéramos allí a jugar. Que eso podríamos hacerle un directo. En plan. Pero hacerle un directo. Si ya... Nos coordinamos para... No? No? Yo creería que sí. Entonces. ¿Cuál era la granja que era en principio para el multijugador? Que había como tres... Cuatro zonas o algo así. Que a mí me suena algo a eso. Igual me estoy equivocando. Seguramente me estoy equivocando. No lo dudes. A ver. Puedes jugar solo. Pero en principio. Creo que esa está concebida. Con la idea. Que luego juegues como tú quieras. Qué coño. Aunque luego juegues como tú quieras. Pero que está concebida igual para que jueguen cuatro jugadores. Cada uno esté en un lado. Ya, ya, ya. Si por eso te digo que no es que... No es que jugues solo. No es que... No es que no pueda jugarla en multi... En... En solitario. Sino que está concebida para jugarse en multijugador. Que luego tú la juegas como te sacan las narices. Pero está claro. Por cierto. Voy a pegarle un sorbito a esto. Y en cuanto termine aquí... Me tengo que ir al Genshin Impacto. A farmear artefactos para poder enseñar a los personajes Overpower. Ah, no. Mierda. Espérate. Que primero me tengo que... Tengo que primero ir al S. A... A recuperar esta mina. Tiene que molar hacer un multijugador en la mina. O sea, ir dos, tres, cuatro personas allá a la mina a pegarse guantazos con todos los bichos de la mina. Sin amigos para jugar. Hombre. Sin amigos, no. Podemos ir los del canal. Podemos ir tú y yo. A una partida. Nos metemos en Discord. ¿Te has hecho ya Discord, por cierto? Yo la dejo ahí caer. La aprovecho. ¿Te has hecho ya Discord? Yo no. Pero ya me he estado mostrando el Discord. A ti tengo que hacer yo un Discord. Pero el Discord mi chico. ¿Te dijo el mi chico? ¡Hazte un Discord! ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y tú, ni caso. Eso me da pereza. Me da pereza. Ya ves tú. Descargarte la aplicación para el móvil y ya está. ¡Guau! Para el móvil también. Ah, es verdad. Que nos sacaba del paseo. Madre mía, Cari. Nooo. Pues muy mal. Muy mal. Ya tendrías que haber hecho eso. No le hagas caso. Que sí, coño. Es que están en Discord mucho más cómodo hablar entre nosotros. Porque te pones tú en Discord con tu micro y tal. Y nos vamos a donde haga falta. Que queremos jugar al estado igual. Y que queremos jugar... Yo que sé. Es que ahora mismo juego multijugador. Eh... Pues el Satisfactory. Igual también. Si lo tienes o quieres jugar. No sé. Juegos que puede haber multijugador en RAF. Pues si lo tuvieras. Pues también podrías haber entrado. Como durante muchos de los directos de RAF estuve entrando en... En los directos entró el chaval este de Argentina. Entró... Drogs. Entró... Entró gente. Claro. Se meten a Discord y pueden... Podemos hablar en tiempo real. Porque hay muchos juegos que por desgracia te permiten multijugador. Pero no te permiten diálogo... Interno. Lo cual es un fallo. Porque automáticamente... Conforme metes un multijugador deberías... Deberías tener pensado que los jugadores puedan jugar... Hablarse entre sí. Directamente. A ver qué tal ahora. Me dijo mi hijo... Cuando quieras lo hago. Pero la novia... Le tira más que yo. Ay... So... Un día tengo que hacer un videotutorial de... Vamos a hacernos una cuenta de Discord. A ver cómo funciona. Claro. Y la hacemos en el momento. No. Sois unos pesados. Sois unos putos pesados. Pesao. 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 Es como eres un pesao. 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 Coño. Un eslimo. Qué coño. Se bugea la... Ese eslimo está bugeando. A mí no me importa. Eh. Relajad sus. Me vais a partir la casa al final. Míralo. Por si me matarán. Míralo. Pero me cago en todo. Que no me hace caso nada. Le doy a bloquear. No bloquear. Le doy a atacar. No ataca. Me cago en la madre que me pareo. Qué poca vergüenza. El combate de este juego sigue siendo una cosa. Es la parte más... O sea. El juego de Star de Upgrade tiene una probabilidad muy buena. Es un juego perfecto. Salvo por el combate, tío. El combate es una cosa. El tema de hitbox. El tema de alcances. El tema de timing y todo eso. Es una cosa que no... No termina de... No sé. No la ha terminado de ver. No termina de hacerme nunca ella. No sé si soy yo. O es el que el juego en sí está mal hecho. El tema del combate. Lo demás es el combate. No digo ninguna queja. Pero el tema del combate. Me sigue pareciendo algo... Horrendo. Oh, va bajada. O sea. Básicamente lo único que te queda es espamear a saco. Y que... Y que coincida. En ese momento. El espadazo con lo que estás haciendo. Con lo que quieres conseguir. Oye, un jade. Coño que de slimes. Vale, entonces el combate de este juego está mal hecho, tío. Por desgracia. Porque la verdad es que si no, yo creo que en el juego... El Starry Ballade es un 10 de 10. Quitando el combate... Es un 10 de 10. Y es una pena por eso. Tira por ahí. O sea, es que lo mejor que te queda es arrinconarlos en un punto y empezar a hincharlos aguantados. Es lo mejor que puedes hacer. O que se arrinconen ellos solos de alguna manera. No sé. Algo de eso. Es lo mejor que puedes hacer para partirles la cara a los enemijos. Encima, si acercas el ratón cuando estás atacando... Quieres atacar para acá, pero acercas el ratón dentro de un cierto área... Se gira a atacar. ¿Eh? Ataca, 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 ataca. Aquí lo mantiene y de repente se gira. Y dices... Me cago en tu padre. La de veces que me han dado una hostia de gratis por eso. Solo porque de repente va y se gira... Y tú... Me cago en tu padre. Muerto. No está nada mal el arma esta. Para lo que tenía hace un momento... O sea, para la otra arma que llevaba... La verdad es que esta está muy, muy, muy bien. Coño. Ah, no, Luis. Uno de piedrecita. Se había comido un pedloro el colega. Quiere que te puedes enfadar todo lo que quieras. Quita. 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 Ahora. Que muriste. Ay, mía. Ni siquiera sale mucho hierro, tío. Qué agonía. Eso es muy poquito hierro. Es que míralo. Uno de hierro en todo el piso, ¿no? Pero no me ha salido ninguno más. Este piso, uno de hierro. Un poco de mierda. Bueno, aquí hay otro. Porque es que ahora lo que quiero es hierro. Y recete, eh. El bueno. No, lo que está muy bien es que al principio pilles... La primera piedra esta que te puede dar... La... La... El prisma este iricente o el prisma arcoirin. No sé como en la traducción. Nunca me acuerdo. De una vez para otra. Y te toque en el primero. Y vayas con la arma... Con la espada galaxia desde cero. Esto es lo mejor que se puede parar. Bueno, desde cero. Desde que puedes hacer lo de la mina. Desde que puedas ir a... Al desierto. Claro que puedo pasar. Cin meses y no lees. ¿Cómo, cómo? Espera, espera. No lo voy a abrir. Lo voy a quitar ahora cuando lo lea. ¿Pero que lo de Uplay? Sí. Ah, vale. Si. Lo del 95% era lo que querías que viera, ¿no? Sí. Ah, vale. En seis... A los seis meses. A los seis meses. A los seis meses. A los seis meses. Está bien. No puedes gasear. Que nos quedaran antes. ¿Eh? Que nos puedes gasear, que no sé. No sé. Eso es un problema. Me olvidamos no llorar, eh. Ya, ya te veo. Es que no veo la necesidad de llorar tampoco. Pero bueno. No sé. Lámame raro. Pues no lo creo. Hay cosas peores en la vida. Sí, que te encuentres tú con alguna pesta. Pero el autobús era con la pasta, ¿no? Hombre, pero escúchame. Ya sin ir más lejos. Yo ahora mismo ya... Eh... Dos, tres partes del bundle del dinero los puedo hacer ya. Ahora mismo. Dos... Seguro, creo. Y no me fallan las cuentas. Coño, que se está haciendo ya tarde, ¿en serio? Really? No me da tiempo ni de coña, ¿verdad? Buah, y encima este piso. Es más de combate que otra cosa. Vale, pues me voy. Ya veo el gerrete este gratis. Y me piro. No me da tiempo a volver, ¿verdad? Me van a cobrar dinero. Me van a cobrar los miserias. No, no llego. Igual sí. Pescando el primer mes. A ver, pero que te... Pero escucha... Si yo me refiero... Ahora mismo, en verano... Yo cada cosecha mía son 15.000. Y no tengo una cosecha siquiera grande. Si te lo curras un poco más... La primera cosecha del verano ya la puedes hacer más grande. Y para el otoño ya puedes tener el dinero de sobra. Porque con el anda no anda que no se gana tan bien, ¿eh? La madre que no lo parió. Pues pasa más o menos lo mismo que con estos. Con los... O sea, con el anda no. Con las raspberry. Con las grana... Con las... Grosellas también se gana una barbaridad. ¿Qué coño acabo de conseguir? ¿Construir el este? Me la he terminado de construir. Me da como un logro conseguido. Puede ser. Y ahora actualizado. Crianza animal. Vale, ahora necesito un animalete. Bueno, corre tal tanto. Ah, recoge. Ahí no están los melones para recoger. Vale, si te recoge de arriba también. ¿Te parece poco lo que estoy recogiendo ahora? Así que sacas dinero rápido. Sí, pero bueno. Pero ya es tú. Y de todas maneras, el autobús lo tienes que reparar. O sea que... Hasta que lo quieres reparar, pues bueno, pues lleva un tiempo. Bueno. Para mí es lo que menos, eh. Sí, ojalá le fuera mi mayor problema. Vale. Pues ya estaría. Ahora vendo todos estos arándanos y mejor. Por favor. Vamos a empezar a procesar el cierre. Que nada más tarda. Vamos a dejar esto abierto. Vale, vamos a ponerles comida a los pollos. No te comas un arándanos. No empecemos con intentar comerte cosas, por favor. Vale, dejamos ahí comida puesta y a poner pollito. Los pollitos. ¡Ey! Esto es una lágrima de nada. Esto valía para el banner. Esto, si no me equivoco... Vale, exactamente. Vale, para algún banner. Ahora mismo no me acuerdo a cuál, pero sé que valía para alguno. Esto también. Vale, para alguno. Sí, pero eran 100. Olvidándome de la copa. Sí, pero tuvisteis que esperar esto hasta el verano. ¡Buah! Si tuvieras que esperar un año todavía te lo compro. Pero hasta el verano. Y él con la espada más puñeteramente rota del juego. ¡Vamos! ¡No! ¡Devuélveme mi fiador! Eso sí. Hidrogel. Es muy probable que la tierra se mantenga regada durante la noche. Úsalo sobre el suelo alado. Lo del Hidrogel es una cosa que no lo he usado jamás. Porque es que una vez que tienes ya los Splinter, tío. Es mucho más rentable que utilizar el hidrogel. Con el hidroalcohólico ya tenemos bastante. Vamos a regar como todos los días. Y supongo que para otoño... A ver si consigo llegar a donde hay oro. Porque si no, no hay manera, eh. Si llego a donde hay oro, pues ya todavía podremos hacer algo. Pero si no, es que no hay manera. Bueno, pues eso, que si consigo llegar a donde hay oro, pues... Con el oro ya podremos hacer los Splinters de calidad. Y poder preparar para el otoño una zona con Splinter. Eh, yo tampoco me lo estoy tomando con prisa, creo. Creo. Igual me equivoco y estoy yendo rápido. Hombre, yo voy más rápido no por nada. Es que ya me lo sé. No por... No porque quiero ir más rápido. Pues ya, Sturr, si fuera por vídeo, yo estiro esto hasta el día del juicio. Y aquí tenemos vídeos, vamos, hasta el siglo que viene. Hasta que me muera. Estamos haciendo vídeos de estar iguales, eh. Que yo lo sigo estirando. Pero no, es más por el... Por el hecho de subir contenido. Y que hay una variedad. Si me pego tres días solo haciendo lo mismo, pues igual... Cualquiera que lo vea puede salir hasta los huevos. Vamos, yo mismo puedo salir hasta los huevos de verme a mí todos los días haciendo lo mismo. Cuanto menos alguien que entra al canal para ver algo. O que espera de... Por ejemplo, que yo qué sé. Pues quiere ver cultivos, quiere ver los conejetes, quiere ver... Yo qué sé. Cualquier cosa. Que igual es verdad que sí que me lo tomo con más prisa, no sé. Sin agua. Sin agua, todo el día sin agua. Ahora. Si me supiera posicionar a la primera, sería esto una maravilla. Vale, si no me muevo de sitio no llego tan lejos. Seño con regaladas de iririr. Que lo sepáis. Necesito todo el hierro que pueda conseguir, eh. Y luego necesitaré todo el oro que pueda conseguir. Pero bueno, eso será más adelante. Hasta el piso 80 me olvido del oro. Vale. Toma hierrete. Último lingote de hierro. Mira, solo tres. Qué pena. Vale, vamos a dejar esto aquí. De hecho, lo llevaba justo, eh. Qué curioso. Podría hacer el cuarzo y procesarlo para que cuando tenga... Bueno. Bueno, porque cuando tenga oro, sea... O sea, uno a uno. Hacerlo directo. Pero bueno. Yo pesco mucho y voy a la mina también mucho los cultivos los justos. Vale, pero es que precisamente es eso. Es que si lo que más dinero te da son los cultivos, al fin y al cabo. Y luego el vino. El vino es lo que más dinero te va a dar siempre. En este juego, al menos. O sea, de hecho, hay muchas maneras de romper el juego. Y prácticamente, eh... Al principio, uno de los primeros problemas que tuvo... Concert Ape. Cuando salió el juego. O sea, te estoy hablando de la 1.0. Era que la gente rápidamente encontró maneras de romper el puñetero juego. En plan de... Que aquí... Lo que te daba de dinero no cabía. Pero en una sola producción de una noche. O sea, lo que producía, cuando lo recogían todo y lo vendían... Petaba. O sea, no cabía. El... Cuando te haces la recolección esto de... Pues has vendido no sé cuánto de tal, no sé cuánto de tal. No sé cuánto de peces. No sé cuánto de cultivo. No sé cuánto de lo que te has encontrado por ahí. No sé. Otros. ¿Vale? No cabía. O sea, ahí... Si miras cuando salió el juego. Si pudieses ver el tweet de aquella época. Había gente que enseñaba la de este. Y salían los números bugueados. Luego sí que te representaba el dinero que había. Pero de primera salían bugueadísimos. Y era por eso. Bueno, la gente hizo unos macro cultivos de la hostia. Rompiendo el juego todo lo que pudo y un poco más. Y salían burradas de cultivos. Tenemos que ir a por un pocho. A por una gashina. Y con algo de suerte será una de cada color. Necesitamos uno moreno y uno blanco. Pues si necesitas dinero, cultivos. Y ya está. Y pescar es entretenido si acaso. Pero precisamente no es lo que más dinero te da. De hecho es lo más lento de todo para conseguir dinero. Incluso los legendarios creo que tampoco valen mucho. La verdad. Que bueno. Ahí está claro que cada uno juega como quiera. Pero si quieres conseguir dinero rápido. Cultivos. Y si quieres conseguir mucho dinero. Eh... Ancien Fruit. Tener Ancien Fruit. En el invernadero. Produciendo 24-7. Y una casa bien de las nuevas. O una establo suida al máximo. 24-7. Haciendo vino de Ancien Fruit. A ver. Da mucho más dinero el de carambola. Pero... Es que... La carambola la tienes que replantar. Tienes que gastarte un cierto dinero. En comprar semillas otra vez. Y volver a plantar. La Ancien Fruit la plantas y te olvidas. Tarda un mes en crecer. Pero luego no para de darte... La Ancien Fruit constantemente. La fruta... ¿Cómo era? Fruta milenaria o algo así. Creo que lo tradujeron o algo así. Como fruta milenaria. Sí, pero bueno. Si no te digo tampoco de tener mucho dinero. Te digo simplemente de que si en un momento lo necesitas tenerlo lo antes posible. Hay maneras. Luego dejas de usar ese método y ya está. Oye, que necesito... Yo que sé. Necesito sacarme... X dinero. Por ejemplo, cuando querías pillar lo del autobulante posible. Pues coges en un momento determinado. Te pillas todo lo... Haces el cultivo que puedas. Y luego ya sigues jugando... A tu manera. ¡Que no! Pues tardarás lo que tengas que tardar. Que bueno, quizá lo menos libre de hacer lo que quieras. Que no te voy a... No te voy a decir yo a ninguno de vosotros de los que me veis. Os voy a decir cómo tenéis que hacer las cosas. Yo os digo cómo se pueden hacer. Pero no os voy a obligar a ninguno a hacerlas de una manera determinada, evidentemente. Y aunque dijera... ¡Hacerlo como yo os digo que tal que cual! Luego tú estás en tu puñetera casa y yo no te estoy viendo. Vas a hacer lo que te da con la nariz. O sea que... Daría lo mismo. ¿Ves? Por eso lo haces hasta tenerlo y luego ya pues lo dejas. Que tienes por ejemplo... Te dejas ahí una zona de cultivos. Te la dejas preparado. Que producen bien, que no tan bien. Si no es eso lo que te llama la atención, pues... Tú te dejas preparar la zona. Porque con sus sprinklers hay bonito y tal y que cual. Pero... Cuando necesites dinero, pues te pones a cultivar. Que no necesita dinero, que le dan por saco. Y ya está. Me cago en todo. Haciendo esto se me ha ido el día, eh. De hecho no creo ni que pueda visitar ya... A esta mujer. Guay, si encima tengo que atravesar el arenal este que tengo aquí montado. De plantujas. Pues yo no, no llego. Son las cinco. Yo creo que a las cinco ya no está más ni verdad. Venga por favor. ¿Por dónde? Me cago en... Espérate que voy a pasar. Vení de aquí. Ven, ven. Ven, ven. ¿Eh? Sí. Nada. Esto está salvajado. Toma por saco todo. Vale. Sigo sin pasar, pero... Y lo a gusto me voy a quedar limpio todo esto. Sale una de mierda a la que te descuidas, macho. Bueno, y toda esta parte porque me he pasado. Toma por saco todo. Porque que haya de esto... Que haya de esto de... De aquí... Que haya... Pues vale. Pero que haya de esto que te impiden el paso, macho. Y piedra y de todo. En serio? Mi pico no es lo suficientemente fuerte para tirar eso. Vaya mierda, pico. Bueno, si quieres... O sea, a ver. He tardado... Una hora y veinte y media en cruzar por ahí. A ver el horario de morning, por lo menos. Vamos a verlo. Que no sé que horario lleva. Hasta las seis. Me cago en toque. Por veinte minutos no hemos llegado. Por cuarenta minutos no hemos llegado. Me cago en... Pues yo creía que cerraba las cinco. Como todos. Y mira, podríamos... Si... Ya por eso también iba un poco ya sin ganas. Pero joder. Putada. Pues nada, el pollo lo dejamos para mañana. ¿Qué se le va a hacer? Este era el último ya, no? Me sobra... Tengo uno de cobre ahora. Me mueven por qué. Pues voy a dormir directamente. El gato. ¿Eh? No está el gato. El gato no ha entrado todavía. El gato entra cuando nos oscurece. Lo que pasa es que como casi siempre llego de noche. El búho otra vez. Me ha dejado otra estatua el búho por ahí. Por otros catorce mil. Así de guay. No pasa nada. Casi quince mil. Y no llueve ni pareos, eh. Un trago. Esto se puede recoger aún? Tocale al gato. ¿El gato o lo último? No. Hace lo primero. Sí, claro. Sí, sí. No. No. Tocale al gato. No. 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 No, no. El reloj de oro solo te prohibía Que creciera la cosa, ¿verdad? O sea, solo impedía que creciera mierda Pero no impide que crezca esto, por ejemplo ¿Verdad? El reloj de oro son 10 millones Creo que eran, ¿no? Pues cuando avancemos más Que tenga ya el invernadero Que tengamos ya ancien fluid ahí Para aburrir Vas a ver lo rápido que se saca El reloj de oro Joder, con la sombrita de la nube Que no sé dónde es Ya no sé dónde rega y dónde no Pues nada, que le dé Voy a dar por aquí Aunque ya lo ha regado Cerdos ¿Sabes por dónde va? No, si la nube no me deja ver Que los animales no dan casi dinero Los gatos dan amor No puede tener uno de todas maneras Y va a su bola Tengo dicho que con los auriculares no te voy a decir ¿Cómo que 24 cerdos iridia? ¿Cómo que 24 cerdos iridia? No puede ser Y va a su bola Tengo Ahh Tengo a ti En eloyu Voy a fundarse Tengo un árbol coño acertaré el que quiero darle me he quedado sin agua ya por fallar 27 veces a ver que ya viene que bien te lo paga cariño se parte el culo ya te veo Trufan de Lidio de hecho antes me estaba riendo de lo que le he escrito a mi hermano de hecho antes me estaba riendo de lo que le he escrito a mi hermano estaba leyendo la curia trufas de Lidio te hace rico hay otra manera más fáciles de hacerse rico trufas de Lidio te hacen rico no venden mierdas verdes así como en la trufa ah no eso era el café correcto cariño te has equivocado de especie y eso es como un mono creo lo que se lo come hombre pues tampoco es la ilusión de mi vida que quieres que te diga vale me cago en la marni y en la madre que la parió que hoy es martes me cago en su padre por cierto ahí tenéis los gallumbos del del alcalde ahí están por si alguno no lo sabéis los gallumbos del alcalde están aquí en la casa de Marni ahora preguntaros que hacen los gallumbos del alcalde en la casa de Marni para el facebook para el facebook para el facebook si los tienes cuando no no los necesitas ya hay cosas que comprar que no hay cosas que comprar dices no no yo te estoy hablando de mucho antes te hablo de mucho antes ya lo verás tú no te preocupes si lo vas a ver va a depender va a depender de cuando me salga la ancien fruit cuando me salga la ancien fruit hablaremos que por cierto hablando de la ancien fruit igual debería llevarme la azada a la mina para poder intentar sacar alguna pues se saca de la zona de tierra para hombre gato estoy aquí digo me estoy chocando con algo y no se lo que es que era el gato estaba por ahí dan rampa estos gatos no se que les pasa están cargados con estática mira ahora que llevo la azada no sale ni un maldito gusano por aquí ah mira uno y la mano y otro libro hay los libros que agonía que agonía de libros y 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 Coño, que buena puntería tengo Joder Ah, mierda, no he ido a la spa Fuck Pero porque siempre se me olvidan las cosas Tengo que ir al spa Para luego poder ir a la mina Para luego poder bajar pisos La hecha prehistórica ya se la he entregado un tel La mano no La hecha prehistórica ya se la he entregado un tel Que fallo Vale, pues nada Otra vez al spa El único problema del spa es este último trayecto Que es súper lindo, tío Se hace un poco agonico La verdad, para mi gusto al menos Sí, claro, puedes decir Si he visto cosas de la nueva actualización De lo que hay y todo eso O sea, por falta de cosas no va a ser Algo que notaste al jugar Algo como? Toma, por saco las piedras de ahí Siempre están en medio Coño, eres limo Te rellento Perfecto Vale, bajada Bajada Cómo me pueden gustar tanto la bandera de este juego Y cómo puedo ser capaz de una vez me la bajado Se han añadido dos cosas Hay una que es una movida Que creo que es Encontrar un lane prigmático Y tienes que estar por ahí dando vueltas Hasta que no se entre Y es un poco un rollo Vale, vamos a intentar sacarlo por aquí Creo que salía Puedes salirte aquí O sea, arando Estas partes O te podías salir En En las piedras, creo Es que he pensado que sois Pero si tú no estabas No molestes Vienes de la nada Este sí que estaba Mineral ¡No! Quería bajarme Fuck De nada Pero me he bajado Baja sin querer Por costo Coño Tú eres gordo Tú eres más Gordo Que tú eres hermano Sí, el de Este Este YGE Vecente Por lo que tuvo Entendido Es un extrañazo Sacarlo Lo has sacado Olé Creo que te lo pide Ram mods ¿No? Si no me equivoco Una gelada de hielo Rómpelo Cuando lo rompas te crujo ¿No lo vas a romper? Pues te crujo igual Mira, bajadita Pa' mi, pa' mi body Un poquito de hierro Que poco hierro sacamos, eh Pero poco a poco Le he estado haciendo el mismo daño que la azada Que le hago con la espada Puede ser Raíz invernal Hombre, esto es de... Esto es del tier De cosecha invernal No, en la hierba de los niveles En la hierba de los niveles Hierba en los niveles, no he visto hierba yo Creo No me suena haber visto hierba Por ningún lado Otra gelada De estas de hielo Que creo que hace falta una también para los bundle Ay, y mañana a trabajar Uy, llegó una hora y cuarto ya grabada Pues creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí Casi Quería haberme puesto a las siete Y al final me he puesto muy tarde Uff, la estamina Bueno, pues bajemos Ah, qué pena Morí, te voy a ir En los primeros Los hierbajos Ah, que lo dices Igual sí me suena Madre mía, me hincha Me parten la cabeza No me quiero hacer mucho daño en estos niveles Que si no Coño, tú cómo corres, ¿no? Me han enchufado Coño, y me das Igualmente O sea, me cubro y me das Pero aquí le voy a atacar Ahora ya sí No, si me da y todo Mira, por lo menos llegamos al 50 Hemos sacado botas tundra Le ando de defensa y una inmunidad Pues es mejor que la que llevo Así que Para adentro Vale, pues vámonos Piso cero Hemos llegado al 50 ¿Puedo entrar a lo de La guilde esta de combate? O sea, la guilde aventureros El gremio este Hoy han cerrado Hasta las diez, tío Qué perros que son Abren a las dos Cierran a las diez Yo es que no sé Esta gente Más gandula En los primeros hierbajos En los primeros pisos Los hierbajos Es que ahora mismo no caigo De haber visto eso Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Mañana más, eh Mañana pienso seguir grabando Si no pasa nada Mañana grabo otra vez O sea, mañana haré directo otra vez Siempre y cuando no pase nada Es raro Y no he comprado pollos Tío Tienes propósito Vale, pues nada Pararé ahora la grabación Y... Y para YouTube Todo para YouTube Mira, la tete es abajo Nivel de combate Nivel 3 Bien Y nivel de viniría 4 Transmutar hierro Ya podemos hacer transmutaciones de hierro Y anillo de piedras preciosas O sea, chico Eso es nuevo, eh El anillo ese no me son de antes Esperemos que me avise Ya veremos En fin, nada más gente Vamos a dejarlo por aquí ¿Hay producción hoy? Hoy debería haber producción ¿De arándano? No, mañana es No, mañana no Pasado O sea, el 26 Es la última producción que vamos a tener En fin, nada más gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Espérate que... Tengo la cámara quitada En fin, nada más gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nada Hasta el siguiente directo Que habrá mañana seguramente Mi idea es empezar a las 7 Aparte tengo que hablar un par de cosillas Me podré por disco en un rato Porque tengo que hablar con un... Con un colega Que me va a asesorar un poco Del tema de la refrigeración Líquida que quiero meter en el ordenador Así que seguramente Igual con eso Igual me retraso un poco de más Pero bueno La idea es empezar Sobre las 7 de la tarde De hora de España Y... Y nada Así que nada Si no pues ya será De cara a las 8 Imagino ya Pero bueno La idea es esa A las 7 empezar En fin, nada más gente Gracias por haberme visto Gracias por haber estado Y nada Os dejo esto por aquí Y nada Hasta el siguiente directo Hasta luego amigos Para grabación